En el Senado de la República, Gracias, chicas. Muy buenas noches. La expectativa era que el proyecto de reforma, si existiera, fuera depositado en el día de hoy a través del Senado de la República para que diera tiempo a que la Cámara de Diputados también aprobara la ley y convocara a la Asamblea Nacional Revisora para que se modificara la Constitución de la República a fin de habilitar al presidente Danilo Medina a una repostulación para este periodo del 2020. Sin embargo, esto no sucedió luego de que el presidente de la República dijera en un discurso anoche que no está interesado en repostularse para el siguiente periodo. En tanto, con este panorama ya cambiado, senadores leonelistas han afirmado que el presidente Danilo Medina se abocará a apoyar las aspiraciones presidenciales del expresidente Leónel Fernández porque él está consciente, según estos senadores, de que en la unidad del PLD es que está asegurado que este partido continúe en el gobierno. Sin embargo, aunque senadores danilistas están conscientes de la necesidad de esa unidad para continuar en el poder, también reseñan ese supuesto malestar que tendría el presidente de la República con respecto al propio expresidente Fernández y sus aliados a lo interno del PLD porque dicen que ha sido maltratado. Además, ellos alegan que el presidente de la República está abogando por sangre nueva, sin embargo, los leonelistas afirman que Leónel Fernández podría traer esa sangre nueva. Vamos a escuchar los senadores de ambas facciones. Una aspiración del presidente puede ser un deseo, pero lo importante es la voluntad del pueblo dominicano. ¿Qué desea el pueblo dominicano para que dirija los destinos de la nación en los próximos años? Y eso es una votación libérrima de parte del pueblo a quién va a escoger. Yo tengo la confianza que el pueblo va a escoger al compañero Leónel Fernández a partir de 2020 para dirigir los destinos de la nación. La sangre nueva es la que ha sido exitosa en el desarrollo de la gestión pública. Uno de los presidentes más exitosos en toda la historia de la República Dominicana ha sido el doctor Leónel Fernández. También lo ha sido el presidente Danilo Medina. Yo creo que el PLD tiene tres grandes retos de cara al 6 de octubre y a las elecciones del próximo año. Yo soy partidario de que se den rotaciones en los liderazgos. Por eso hablo incluso de mi último intento por un cargo de aspiración local en Santiago, porque entiendo que debe haber esa rotación necesaria. Ya tenemos, Santiago es una de las pocas provincias que puede presentar 8, 10 personas y ganaríamos las elecciones. Bueno, nosotros lo que queremos es que ni sea Danilo ni sea Leónel. Sangre nueva es lo que queremos nosotros. ¿Se identifica con eso que él dijo? Sí, que sea sangre nueva. Yo me identifico con eso. Vámonos a tirar a la calle y veremos entonces, porque hay que trabajar. Vamos a trabajar y veremos si podría venir una sangre nueva, que es lo que realmente el partido está pidiendo. Mientras los danilistas aseguran estar buscando una cara nueva para las elecciones del año 2020 a ser candidato o candidata para la presidencia de la República, los leonelistas afirman que las únicas dos vías que tiene el PLD para garantizar continuar en el poder son Danilo y Leónel. Y ya el presidente Danilo Medina ha dejado por visto que no está interesado en repostularse a un próximo periodo para las siguientes elecciones. Por el momento yo retorno contigo, Scarlett, al estudio.